Bueno chicos, ya casi terminamos, vamos en la fase número 5, realmente espero pues estos vídeos les ayude a ustedes un poco como encontrar las ubicaciones, ¿ok? Etapa 5 de 6, la vara del cerebro, ayonesi del búnker, acechadora, pantanosa o Mariano el humano, algo así creo que se llama, ¿sí? Mariano el humano. Ah, no, sí, vale, entonces chicos, como bien tenemos 3 ubicaciones, lo que sería atrás de pantano pegajoso, detrás de campo caliguine, aquí encontraremos acechadora, aquí encontramos a jonesi del búnker y aquí a Mariano el humano en acumulaciones agradas, ustedes pueden redirigir a cualquiera de las 3 ubicaciones, tienen que hablar obviamente con algunos de sus personajes e interactuar obviamente con la conversación, ¿vale? Voy a tratar de dirigirme a uno, yo creería que pronto a la de pantano, ya que no creo que vaya mucha gente por esa zona y vamos a ver qué nos dice, bueno chicos, vamos a dirigir rápidamente a la ubicación, como ven la tenemos aquí y vamos a ver qué tenemos que hablar, qué opciones nos da y ver si nos comenta algo diferente, acechadora, pantanosa, nos dice, tienes cara de preocupación, pasa algo, ¿qué es eso? Una especie de dispositivo para buscar ranas, vale, está como intentando de lavarle la cabeza, qué raro, no recuerdo haberme puesto las botas para pantanos, ok, vale, ya contó el desafío, pero de momento pues, no sé, fue como una charla bastante, bastante extraña, ¿listo? Pero bueno, creo que le mostró algunas cositas como para lo que dice el desafío, lavarle el cerebro, pero no sé para qué tenemos que lavarle el cerebro, chicos, de qué queremos que esté de parte, porque no sabemos qué le enseñó en el cuadrito, ¿vale? Entonces chicos, eso es sencillamente lo que tenemos que hacer, visitar esta zona, como les digo, también pueden dirigirse aquí a esta zona donde está Jonesy el búnker o donde está Mariano el humano, ¿vale? Entonces pues, ya depende de donde ustedes quieran ir, entonces chicos, ya les traigo la última fase para que completemos este desafío y obviamente terminen de subir sus nivelitos, ¿vale?